Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, REBOOT Episodio 27, Cuestiones Bien, aquí hay otro trozo de producciones, el pollo Vale, pues ahora pensemos bien las preguntas antes de conectarlo Para poder adquirir la máxima información posible Antes de que se desintegre como el otro trozo A ver, toda la información de cualquier cosa Se puede resolver con seis cuestiones básicas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? El qué ya lo sabemos Que había un multiverso de una productora llamada Producciones el Pollo, con varias series Incluida Tomate y Zanahoria original De la cual nosotros somos un REBOOT Y se extinguió todo excepto nosotros El quién también lo sabemos Fue el mismo creador de todo Bien, pues faltan el cuándo, dónde, cómo y por qué Empecemos por cuándo y dónde Vale, bicho otaku extraño Conecta tu cola a esa cosa Y muéstranos un vídeo en el que se vea el lugar Y el momento exacto en el que ocurrió la extinción total Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!